Para los senadores, el aumento en la imagen positiva del Congreso en siete puntos obedece a varios factores, entre ellos la reducción del receso legislativo, el tener contacto permanente con las regiones a través de foros y audiencias, el legislar de manera independiente y de discutir de forma objetiva las grandes reformas. Que hoy, en esta reciente encuesta, haya obtenido siete puntos más de favorabilidad representa algo importante, y es que la ciudadanía, creo yo, está valorando su independencia. El Congreso no es un empleado del presidente Petro, el Congreso aprueba lo que considera que es pertinente y oportuno y se opone a lo que le hace daño a la ciudadanía, es valioso. La mejora implica más transparencia, más deliberación, más claridad, que el ciudadano sepa cómo se vota cada iniciativa, qué es lo que defiende, no solo es un voto en el proyecto, cuál es la agenda que impulsa el partido, el Congreso, cada congresista en favor de los ciudadanos. Y es que en la pasada medición de octubre de 2023, la imagen favorable del Congreso estaba en 17,06% y hoy se ubica en 24,65%. Los senadores perciben que los ciudadanos están siguiendo mal las sesiones de los temas de interés nacional y ese es un tema que ayuda a mejorar la percepción de la gente hacia el legislativo. Un Congreso comprometido con el país, sintonizado con el espíritu, también con sus incertidumbres y sus potencialidades, un Congreso independiente, autónomo y lo más importante, un Congreso que ha colocado en la agenda pública del país temas que son de relevancia nacional. Muchos ciudadanos están viendo las sesiones del Parlamento. Segundo, que hay muchos temas que preocupan al país y que se discuten realmente aquí. Para eso es que nos eligen, para mirar no solamente los problemas, sino también para tratar de buscarle soluciones. Por su parte, el secretario general del Senado, Gregorio Eljax, celebró esta medición favorable y sostuvo que se debe al trabajo comprometido que hace por el país, tanto la Cámara como el Senado. Eso implica que el Congreso viene calificando, cualificando, mejorando su gestión. Los resultados en legislación son también provechosos. De manera que subir siete puntos es una cosa inédita, no es usual que el Congreso tenga esa percepción. Senado y Cámara de Representantes han trabajado, el país los ha visto y los resultados también los pueden ver como algo positivo para el país. La encuesta también midió la imagen favorable y desfavorable del presidente Gustavo Petro, de la vicepresidenta Francia Márquez y de los ministerios.